¡Hoy! ¿Dónde está Lola? Pero bueno, ¿me has dejado solo? Esto es Déjame Contarte y Lola Aparicio Mi amiga y doctora Tiene que hacer este programa conmigo ¿Cómo es que no está? Voy a llamarla Un momento ¡Lola! No, espera aquí ¡Lola! Dios mío, ¿dónde está? ¡Miquel! ¡Miquel, por favor! ¡Ay! Me habías dejado ¿Te habías olvidado de mí, Miquel? ¿Te habías olvidado de mí? No, te había dejado ahí en espera ¡Oh, Miquel, no me hagas esto! Entre bambarinas, entre bambarinas te había dejado Bueno, así hago una entrada ¡Tachán! Una entrada de estrella Porque tanto monta, monta tanto Déjame contarte ¿Cómo contarte? Déjame, Lola Aparicio, Miquel Izarralde Miquel Izarralde, Lola Aparicio Y todos vosotros Estoy encantado de ver estas flores que están aquí ¿Has visto? ¿Qué va a decir? Que hace calor Que en el País Vasco es primavera Y es primavera, pero calor no hace Yo quiero mi calor Pero bueno, ya es primavera Estamos mejor que en el invierno También tiene que llover porque así se pone todo verde Claro Y eso me encanta Y lo que me encanta Es que mandéis vuestros audios Vuestros vídeos Que compartáis con nosotros Que mira que aún sigue la gente hablando del directo ¿Eh? ¿Qué directo fue? Miradlo si no lo habéis visto El siguiente va a ser el 26 de abril A las 8 pm Qué increíble Sí Pues si queréis dejar vuestro audio O vuestro vídeo O vuestras fotos Que hay gente que nos manda fotos muy interesantes Que luego analizamos alguna vez Incluso con expertos Cuando vemos que esas fotografías Necesitan el apoyo de un experto Todo para aumentar la luz El conocimiento Y vuestras preguntas Lo podéis hacer Al teléfono que aparece ahí abajo 688-736631 Más 34 Si llamáis Fuera de España Aunque a mí me parece Que la que llama ahora ¿Está fuera de España? ¿O es de España? No No, no Es de España Tampoco nos dice su nombre Señorita G Le voy a llamar De guapa Porque ya no hay Y se me han acabado Entonces Señorita G De guapa Que nos manda un caso Muy interesante Vamos a escucharlo Prestar mucha atención Yo creo que esto Le ha pasado Le ha podido pasar A mucha gente Vamos a escuchar Hola Buenas tardes Soy Juana Y querría Hacer una pregunta Hace cinco meses Que mi pareja Le dio un derrame cerebral Y ha quedado En estado totalmente vegetativo Con ambos hemisferios Encharcados por la hemorragia Y mi pregunta es ¿Qué pasa con el ser? ¿Qué pasa con el ánimo? ¿Cuándo se vive esta experiencia? Vale Vale, vale, vale Paramos aquí Y se me queda otro audio Perdón Mil perdones Porque además es un caso Muy serio Y no quiero que nadie Piense que nos lo tomamos A chufla He confundido Este audio Con otro Porque este Si nos dice su nombre Juana Mi perdón Es Juana Y desde luego También que te apoyamos Y estamos contigo Al doscientos por cien Porque tiene que ser Muy difícil ¿No Lola? Cuando alguien Le da una hemorragia De este calibre Que además Le afecta A los dos hemisferios Es que claro No Físicamente Ya sabemos Que ritualmente Que almicamente Que energéticamente Sí Pero físicamente Esa persona Ahora ya ¿Qué ocurre con ella? Pues Depende de los casos Si es una hemorragia Muy masiva Que ha Dañado Las partes Del cerebro Esas partes Superiores Del cerebro Pues Y dice Que está En estado La gente Dice No me gusta Cuando dice Está en estado vegetal No me gusta Porque vegetal Se parece a vegetativo Pero no significa Lo mismo Vegetativo Quiere decir Que el tronco Del encéfalo Que es Lo más primitivo Que tiene El cerebro Ese está funcionando Y rige Todas las Acciones Todas Las funciones Que se hacen Que se hacen De manera Involuntaria Por ejemplo La respiración Eso se hace De manera Involuntaria Podemos Hacerla voluntaria Pero si no Hacemos nada La respiración La digestión Se hace De manera Involuntaria El latido Del corazón Se hace De manera Involuntaria Con lo cual Estas Funciones Que mantienen Simplemente La supervivencia Más Básica Si se mantiene Entonces Porque eso Lo lleva Lo que se llama El sistema Autónomo Vegetativo Que no es Un vegetal ¿Vale? Y se mantiene Pero las Superiores Las que son Voluntarias ¿No? Como yo quiero Mover esta mano Y hago un esfuerzo Para moverla Esos músculos Que son voluntarios Yo muevo Mi mano A voluntad Mi mano No se mueve Involuntariamente Como los latidos Del corazón Eso Están Están Muy dañados ¿No? Es como cuando Se daña Un disco Y se daña ¿No? Esas funciones Están Muy dañadas Yo he visto Muchos Muchos casos Y algunos Son muy Han sido Muy patéticos Y muy duros Porque ahí El ser O el espíritu Que opta Por tener Esta experiencia Es una Es un alma Que está dando Una experiencia A los que están Alrededor Porque Él mismo Ese espíritu Ahora mismo No está Percibiendo No está Interactuando Como para poder Hacer una reflexión Vivir una experiencia No lo está Haciendo Pero si está Dando una Experiencia Está ofreciendo Una experiencia A los que lo cuidan A los que Hablan De Él A los que pueden Hacer una reflexión Sobre la fragilidad De la vida De la vida Qué interesante Es decir Bueno Estoy desperdiciando Mi encarnación Haciendo cosas Tontas Como yo que sé Ver la tele O distrayéndome De una manera O dándole importancia A cosas que no tienen Importancia Y quedándome Y quedándome Enrocado En una emoción Que no me va a llevar A ningún lado Y no estoy disfrutando De la vida No estoy gozando De la experiencia Cuando ves a una persona Que ha quedado En este estado Te lo puedes Plantear Y luego están Los cuidadores Que es una Lección De amor Incondicional Mira Uno de los casos Más duros Que yo he visto Ahí Es Fíjate Y para mí Fue durísimo Y estaba yo Iniciando mi carrera Profesional Era muy jovencita Tenía 29 o 30 años Y entonces Me llaman Para que visite A domicilio A un enfermo Y cuando llego Lo que me encuentro Es a un chico De unos 30 y poco años En cama En ese estado En un estado Que bueno Que hay que Hay que lavarlo Hay que cuidarle el cuerpo Lavarlo Darle de comer Todo ¿No? Porque él había dado Algo parecido ¿No? Un accidente cerebrovascular Y había quedado En ese estado Vegetativo ¿No? Sí Y la que Lo cuidaba Era Una Una chica Que Había Emprendido Trámites De divorcio Porque no quería Ya Esa relación Había emprendido Trámites De divorcio Él Se había Marchado De la casa Y al cabo De poco tiempo Le da Esta enfermedad Y entonces La familia De él Coge A este chico Y se lo lleva A la Que estaba En proceso De ser Exmujer Para que lo cuide ¿No? Y esta chica Estaba destrozada Porque ella No quería Cuidarlo No quería Cuidarlo Entonces Era algo Sumamente Dramático ¿No? El ver La persona Incapacitada En cama La mujer Que estaba En proceso De ser Exmujer Con una Gran Aversión A la Relación Con él Y encima Que tenía Que cuidarlo ¿No? La mujer No podía Ni siquiera Expresarse ¿No? De la De la Frustración La furia Porque la Familia De él Se lo había Dado a ella Como la Cuidadora ¿No? ¿Qué elección Más potente Más Intensa ¿Eh? Porque Claro Maneja ahora Todas esas cosas Por eso decía Que no solamente Es una experiencia Para el que lo estás Pasando Claro Los cuidadores ¿No? ¿Cómo se hace Ese acercamiento? ¿Qué camino Tuvo que hacer Esa mujer Para llegar A aceptar Y cuidar A esa A esa persona ¿Qué estrategias Utilizó? ¿Qué clase De perdón Tuvo que Emprender ¿No? Porque se la notaba Que estaba muy Enfadada Con él ¿No? Muy enfadada Con él Y encima Enfadada Con la familia Que lo ha Endosado a ella Claro Exactamente La lavada Las manos También Claro Ella lo cuida Por compasión Humanitaria Pero no por Amor De pareja ¿No? Eso es No Lurísimo Es muy controvertido Tengo yo algún caso También Que un padre Maltratador Que ha traído Amantes A la casa Que ha hecho Todo tipo de cosas Que ha vejado Insultado a sus hijos Después Vienen La Con perdón Los servicios sociales Y la médico De cabecera Les dice Oigan Si ustedes no cuidan De su padre Les voy a denunciar Ante la Diputación Autonómica Bueno Entonces se ven Obligados Que lo hacen Desde un punto De caridad Y ojo No desde el amor Al padre Sino del amor A ese ser humano ¿No? Que está ahí Con Alzheimer Y tal Y claro Eso es muy importante Pero Produjo Luego En esos familiares Cuidadores Muchas enfermedades Algunas de ellas De Más livianas Como Como Que tienen que ver Con el estrés ¿No? Caída del pelo Y tal Pero otros Pues es la más seria De corazón Porque tú estás Haciendo algo Que no te hubiera gustado Hacer Pero te sientes Obligado a hacer Pero a la vez Te da compasión De esa persona O lo que es Ahora esa persona ¿No? Aquí Es muy Sí Perdón Que Juana nos habla De qué es lo que ocurre Ahora Con este ser Con este alma Bueno Es verdad Que lo que pasa Al cuerpo El alma No lo está sufriendo Cuando ocurre algo así O con personas De Alzheimer Con personas Que estén en coma O personas Con un proceso De demencia Bastante elevado Están más tiempo Fuera Que dentro De su cuerpo Están alrededor De donde está Ese cuerpo físico No pueden Si pueden sentir Tu tacto Si pueden sentir Tu beso Pueden escuchar Lo que les dices Pueden saber En un momento dado Tus emociones Tus sentimientos Aunque Verbalmente O con los ojos O con sus sentidos físicos No los puedan expresar Entonces Desde el punto de vista Álmico Estas personas Son perfectas Tienen todos sus sentidos Vivos Claro De todos sus sentidos Si quieres Más sutiles Despiertos Aunque los físicos No le funcionen Y son conscientes De todo Una cosa Más horrorosa Que me ocurrió a mí Es cuando Vino una mujer A consulta Que es enfermera Se presentó Una paciente Suya Desde el mundo De los espíritus Que había estado En coma Y le dijo Yo si me daba cuenta Y a mí si me dolía Cuando me pellizcabas El pezón De mi De mi pecho Joder Yo no sabía Que le hacían eso A las mujeres Pero aparentemente Pues les hacen Para saber ¿No? Si sienten o no Sí, sí Lo que pasa Que yo no me podía expresar Entonces se quedó La pobre mujer Que venía a hablar De su padre O de no sé qué familiar Pues Esas cosas pasan Son conscientes Aunque físicamente No lo pueden Expresar Y luego Muchas veces Cuando pasa esto Y habría que estudiar El caso Porque no tenemos datos Pero muchas veces Las personas A las que le suceden Cosas así Son personas Igual que han sido Muy independientes Demasiado Han sido Muy controladores O han tenido Como una Vertiente Muy Autocrática En sus relaciones Filiales En sus relaciones Familiares Y ahora les toca Aprender Lo que es Estar En los brazos En las manos A espécie De Otras personas Y vivir Lo que es No poder tener Control De lo que les sucede Y Dejarse amar Dejarse curar Dejarse hacer Todo Esa es una de las Versiones Que faltan datos Repito No sé si sería Eso de esta persona Pero también Vienen a enseñarnos Lo que es el amor Incondicional Y ellos también A aprenderlo Y muy bien Apuntaba Lola Que ahí estoy de acuerdo Contigo Esto nos enseña A nosotros Que debemos aprovechar Cada día Que debemos aprovechar Cada momento Cada situación Cada Oportunidad Para disfrutarlo Aquí en la tierra Porque en la muerte O el quedarse Sin poder disfrutarlo Está a un suspiro De distancia Estar bien A estar mal Es un suspiro Ya Y eso tiene Mucho 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 peso Sí Es así Entonces Como resumen O conclusión El espíritu De esa persona No ha sufrido Lo que es El daño Imaterial No Un espíritu No se le destruye Y está aprendiendo Una experiencia Y está ofreciendo También una lección Para los que Le rodean Total Totalmente Muy dura Muy dura Muy potente Muy dura y muy potente Y también Eso que siempre decimos Cuidar del cuidador Que no le damos Énfasis Suficiente El cuidador Es el que más necesita Atenciones Aunque también Es enfermo Exactamente Y conseguir Ese equilibrio Que es muy difícil Entre cuidar A una persona Y cuidarme A mí mismo Algunas veces Las personas Yo lo he visto Cuidan más Al que está enfermo Que a ellos mismos Se están descuidando Muchas veces Se descuidan Por cuidar Al otro Y hay que encontrar Ese equilibrio Entre el amor Incondicional Al otro Y el amor Incondicional A mí Sí Y ellos Sienten Perciben Aunque no Pueden respondernos Con los sentidos físicos Esperamos Que te hayamos podido ayudar Vosotros ¿Qué pensáis Sobre el caso de Juanda? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Lo habéis tenido cerca? ¿Cómo ha sucedido? ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo ha sido en ese momento? Dejádnoslo aquí Debajo del vídeo En los comentarios Y compartir este vídeo Darle a like Para que le pueda llegar A muchas personas Que estén necesitando también Este tipo de información Muchísimas gracias a todos Hasta el próximo Déjame contarte Hasta luego amigos Adiós 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 Adiós